Es que tenemos un Skype en realidad, tenemos a Carla Valdebenito, que es animalista en Taltal y la organizadora de la Velatón que se está realizando allá y tenemos un contacto vía Skype precisamente ya está apareciendo en pantalla, no sé si la pueden apreciar desde allá. Buenas noches, Carla. Hola, buenas noches, Álvaro. ¿Cuál es la situación en Taltal sobre este caso que estamos discutiendo, Carla? A ver, esto comenzó hace unos meses atrás con casos aislados de perritos que aparecían en distintos sectores envenenados. Esto se fue haciendo con el tiempo más recurrente, siendo seis, de repente ocho perritos diarios en distintos puntos, por lo que sabemos que no es una persona, sino más bien un grupo que sabe lo que está haciendo, organizado. No nos dan tiempo de llegar a todos los lugares, lo hacen en horarios. También hay mucha afluencia de niños, que es lo que más nos preocupa. Esto partió haciéndose de noche, más o menos en la madrugada, y ahora ya es a plena luz del día. Lo que implica un doble riesgo para la población, sobre todo los niños, que al ver un animalito que está en este estado, lo primero que hacen es acercarse. No descartamos el uso de otros venenos. Se atacó al asesino por el hecho de que es un carbamato, y el tipo de síntomas que han tenido estos animalitos apunta a eso. El asesino es un veneno súper utilizado en el norte. Se vende, como decía Patricia, se vende en ferias libres. Lo que no sabe la gente es que es ilegal. El que lo vende está incurriendo en el mismo delito, lo mismo que la gente que lo compra. Es letal, lo que aumenta la pena. Pero ¿sabes qué? A mí me parece súper importante, porque todo este rato que estaba hablando Patricia, yo la escuchaba y decía, ya, ok. Hay mucha gente que nos está viendo y quizás no comprende que nosotros, porque creo que todos nosotros estamos de acuerdo, sintamos, cuando vemos morirse esos perros de esa manera, yo tengo un perro que tiene epilepsia entre mis dos perritos, uno tiene epilepsia, justamente lo veo y sé cómo se despierta, lo cuido, le doy sus pastillas, no sé. Pero hay gente que siente que los animales tienen un valor distinto, incluso que los seres humanos. Pero tú acabas de tocar un punto tan importante, creo que nadie que nos está escuchando podría negar que esto es un problema de salud pública. O sea, de verdad, nadie puede poner un veneno en la calle.